¿Preparada? Sí. ¿Qué haces, mamá? La tormenta. Es igual que la vi de hace años. ¿Y esto? Esta cinta se grabó exactamente el día de hoy, pero de 1989. Ese niño se llamaba Nicolás Lasarte. El vecino de al lado mató a su mujer. Y entonces murió atropellado. ¿Cuál es la crónica de urgencia que antes...? ¿Hola? Espera. Si sales a la calle, mañana ya no estarás. ¡Nico! ¡Nico, por favor! ¡Cuando cruces la calle! ¡Un coche te va a ser humillado! ¿Has visto a Loria? Yo soy su mamá. ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué dices? Hubo una conexión con la tormenta. Ahí cambió todo. Estamos buscando a esta mujer. Está sufriendo un episodio de amnesia transitoria. Yo lo que quiero saber es si mi hija está bien. Este es el tiempo que me queda para encontrar a mi hija. El copo está juntando y arrepentirán conmigo. No. ¡Vámonos aieux! Gracias por ver el video.